Era un lindo día, esos días maravillosos Tú llegaste de repente y me miraste a los ojos Me dejaste impresionado, no hallo que hacer No te conozco aún, pero quisiera estar a tu lado Para mí es un nuevo amor, amor a primera vista Que nace en mi corazón, como aventura de artista Yo no sé qué debo hacer, para volver a ver Tu linda cara, tus lindos ojos, que me dejaron cautivado Cuánto daría por volverte a ver y escuchar tu voz Y que mi pobre corazón, se sienta feliz Me dejaste impresionado, no hallo que hacer No te conozco aún, pero quisiera estar a tu lado Para mí es un nuevo amor, amor a primera vista Que nace en mi corazón, como aventura de artista Yo no sé qué debo hacer, para volver a ver Tu linda cara, tus lindos ojos, que me dejaron cautivado No daría por volverte a ver y escuchar tu voz Y que mi pobre corazón, se sienta feliz No te conozco aún, no hallo que hacer No te conozco aún, no hallo que hacer